Mariquita Te quiero tanto, tanto amor, sobre todas las cosas, porque estando junto a ti todo es más lindo para mí y no existe nada que se compare. A lo que siento por ti, siempre a tu lado quiero estar, para toda la vida, como el azul al cielo está, como la arena junto al mar. Ser tu cuerpo en ese centro en cualquier momento, amarte sin descansar. Para toda la vida, contigo quiero estar, amando el silencio de una u otra forma, de cualquier manera. A lo que siento por ti, siempre a tu lado quiero estar, amarte sin descansar. Gracias, gracias. Mariquita. Para toda la vida, contigo quiero estar. Amando el silencio de una u otra forma, de cualquier manera. Para toda la vida, contigo quiero estar, amarte sin descansar. Para toda la vida, mi vida es tuya, Señor. Amando el silencio de una u otra forma, de cualquier manera. Para toda la vida, contigo quiero estar, amarte sin descansar. Gracias.